Amigos y amigas, muy pero muy buen día a todos. Feliz día de andar aquí en Ross. Esta tienda está muy bien en mercancía, así que vamos a grabarles un videíto a los hombres. Esperemos encontrar muchas cosas lindas y si no, pues vamos para el lado de las mujeres. $35 dólares por estos Pumas, bien hermosos. Tienen estos Adidas, $37 dólares por ellos. Tienen estos colores, como que se me figura que es como un cafecito, un cremita. Están muy hermosos. A ver, aquí están otros en blanco de la marca Reba, tamaño $11, $30 dólares. Todos, todos blancos. Chanclita espuma, no tienen ni el precio en la parte de abajo. Usualmente se los puede encontrar uno escrito ahí, pero no lo tiene. Calvins, $38 dólares por estos. Son en 10 y medio. Tienen otros Calvins en tamaño 10, que salen a $38 dólares. Son así. Es como color off-white, no es blanco blanco. Todo negro de la marca Ralph Lauren, $30 dólares por estos. Son en tamaño 9 y medio. A ver, vamos a mirarlos todo alrededor. Son así y así. Miren, por esto madrugué. ¡Qué hermoso todo! Digno de una foto. Está bellísimo. Me encanta cuando llego y la tienda está bien arregladita. Estos son de niño, pero se colaron aquí. Así que vamos a enseñar los $25 dólares de la marca Reba. Son en tamaño 12. Y otros náuticas con doradito, $20 dólares. Bueno, pero andábamos en lo de hombres. $35 dólares. Y la marca de ellos son Adidas. $35 dólares con tela transpirable. Así que no se los va a calentar su pie. Estos son Hellpiders en 7 y medio. Muy hermosos. Nada más que sí, están un poquito sucios de esta parte de aquí. Y estos para la oficina de la marca Yes. En color chocolate, $37 dólares. Unos zapatitos todos negros, periales. En tamaño 10 por $30 dólares. Un café, Madden. En $30 dólares también. Estos gris de la marca RBX, $20. Y aquí tienen otros Adidas que salen a $40. Son así y son en tamaño 10. Es esto en verdecito. Les taparon el precio. Bueno, vamos a ver si lo encontramos en la parte de abajo. Parece que dice $20 dólares. Y la marca es DC. Starters en $15 dólares. Tamaño 10. Pensé que eran Adidas. Un limited en $20 dólares. A ver, aquí hay unos Pumas. Y está muy bonito el color. Son de mujer. En tamaño 10 por $40 dólares. Steve Madden. En $38 dólares. Son altitos. Y son en tamaño 8. Como botita bien bellos. Y unos bien coloridos. En $9,50. $35 dólares. Son Pumas. A ver, estos color fosforescente. Son Pumas en $11,50. Y salen por $28 dólares. Así. Igual, bien diferentes. Kelvins. En tamaño 10. Cafecitos. Están descontados a $27. Son así. Y ya que andamos centrados aquí. Vamos a enseñarles estos. Que yo sé que van a ser de mujer. O de niño. Estos son de $14 dólares. Y son Adidas. Eran de $30 dólares original. Y ya están rebajados. El color se me hizo muy bonito. Allá adentro alcanzo a mirar como un tamaño 3. ¡Qué bonitos! Le llegaron todos los guantecitos para el tiempo de frío. Aquí están estos Nike de hombre. $13 dólares. Precio original de ellos. Creo que eran de $22 dólares. Estos que salen $10 dólares. Y la marca es esa. Harley en verde. Por $11 dólares. Y creo que aquí tienen otros. Súper delgaditos. Por $13 dólares. De la marca Nike. Estos son calientitos. En $8 dólares. Todos de tela. Nike en gris. $15 dólares. $15 dólares. $15 también. Pero estos son un poquito diferentes. Dice Thermafit Clubs. De Adidas. A $13 dólares. A $13 dólares. Nike en rojo. Pero se me hacen muy pequeñitos para que sean de hombre. Vamos a ver si la etiqueta nos dice de qué son. Dice que son de hombre. Para alguien con manos muy pequeñas. Les digo que está surtidito en esta tienda. Me gusta. Me gusta. De la marca Tommy Hilfiger. Vienen. ¿Cuántas? Tres camisas. 100% algodón. De $18 dólares. Todas son blancas. Tienen tamaño mediano. Mucha de tamaño mediano. Haynes. En $9 dólares. Estas creo que solamente son dos. Y aquí tienen de la marca Dickies. En diferentes colores. $10 dólares por estas. Son en tamaño mediano. Kelvins. Que la mayoría del tiempo se encuentran aquí por $20 dólares. 100% algodón. Y son tres de ellas. Oh, las tienen en diferentes colores también. Estas son medianas. Creo que ando en la sección de mediano. Uy, hasta arregladito conforme a sus tamaños lo tienen. Esta tienda merece un premio. De la marca True Religion. En mediano por $13 dólares. Aquí tienen otras Dickies. Levi's. En pequeño. Por $13. Boxers muy coloridos. $6 dólares por este. Y estos. De $6 dólares también. Son de ese show tan mal. Hello. South Park. No me gustan. $6 dólares por estos. ¿Y estos de quién son? Diez bol esponja. No, nos quedan de todo deforme. Y aquí tienen unos Kelvins. En $7 dólares. Pero estos son cortos. Calcetíncitos. Están sacando más ahorita. Estos son Ralph Laurence. En $8 dólares. Levi's. $10 dólares. Y son 10 pares. Adidas. En $10 dólares. Por 6 pares. Lo básico que encontramos aquí. $8 dólares. De la marca Puma. Y son 6 pares también. Aquí tienen Kelvins largos. Por $10 dólares. Ah, eso fue lo que se me olvidó comprarles. A mi esposo y a los muchachos. Calcetines largos. Les encantan de aquí. Siempre se van con los Adidas o los Tomies. Náutica. En $8 dólares. Y son 5 pares. Igual largos. Tienen seca. De diferentes colores. En $10 dólares. Estos son como entubaditos. Van a quedarles altitos. Son 6 pares. Y estos súper calientitos. De $8 dólares. Estos están perfectos para cuando van de casería los esposos. Que se quedan toda la noche por allá. En la jungla. No se quedan en el bosque. Estos son de $9 dólares. Y son 3 de ellos. Aquí los tienen en cortito también. Por $10 dólares. Igual 6 pares. Ok. Ando en la sección de camisas de hombre. Y esto es lo que tienen. $18 dólares. Por esta sudadera de la marca Levi's. Precio original de ella. Creo que era de $55. Me gusta el color. Dockers. En verde. Por $8 dólares. Creo que todo esto es tamaño que quería. Michael Kors. $17 dólares. En gris. Vans. De $15 dólares. Esta tiene su gorrito. Manguita larga. El color también está bello. En $15 dólares. De la marca CK. Tiene cuellito en V. Este color le encanta a mi esposo. Una de dibujitos de Mickey. En $10 dólares. Es así. Y así de la parte trasera. Esta me encantó. La he mirado varias veces en diferentes tamaños. Solamente $20 dólares. Cuellito. El color me encanta. Está muy bien de precio. La voy a poner en el carrito. La paseamos. $17 dólares por la marca Carhartt. A lo que yo sé, esta marca es buenísima. Especialmente para los esposos que sudan mucho. Supuestamente lo que he leído dice que seca rápido el sudor. Y muy, muy buena la marca. Guess. Esta está diferente. $15 dólares por ella. Tommy. De $15 dólares. Toda blanca con su banderita nada más ahí. Tommy Hilfiger. En $17. Nautica. Esta sale a $13 dólares. Esta creo que es de niñito. Se me hace muy pequeñita. Sí, sí lo es. $9 dólares solamente. Manga larga. Pero la tela no es caliente. $13 dólares por esta. De la marca Nautica. Precio original de ella, $35. Tommy en verde. $15 dólares. Otra Calvin. Pero en color diferente. Ay, Dios mío, la alarma. Corranle, mis amigas. Corranle. Ya, se la llevaron a la gritona. Era una Tommy de cuellito, mis amigas. En rojo. Bien bonita. $17 dólares por esta Tommy. Otra. A ver si la encuentro aquí en otro tamaño. Se me hizo bella. Simplemente por el color. Era como esta. $20 dólares en color rojo. De la marca Tommy Hilfiger. Muy buen precio también. En pants para hombre. Está este de la marca Under Armour. La parte de abajo es así. Y sale por $25. Marca Legend. $13 dólares por este. En un color grisecito. Igual tiene elástico en la parte de abajo. Reebok. En $20 dólares. Es así. Y aquí tienen este todo negro de la marca RBX. Por $13 dólares. Marca Maui. Sale a $15 dólares este. Adidas. En estos colores. Vienen los cochones. Sale a $22 dólares este. Marca Reebok. $20 dólares por este. Y es así de la parte de abajo. Arropostle. En $13. Es así. Reebok en todo verde. Este ya es extra grande. Y sale por $20. Marca Champion. De $20 dólares. Tiene su nombrecito ahí a la orilla. Igual con elástico en la parte de abajo. True Religion. En $15. Tiene dorado aquí. Y es así. Marca Puma. Todo negro. $22 dólares por él. Champion. En un color navy blue. Igual con elástico en la parte de abajo. Sale por $22. En tamaño 2X. Por $13 dólares. Todo verde de la marca Champion. Otro color verde. En $15 dólares. Pero es diferente tono de color. Aeropostal. Este es Ralph Lauren. En 2X. Amplio de la parte de abajo. Ay. Está un poquito sucio creo. Ah no. Es el color de la tela. Está medio raro. Este es de $30 dólares. Y es 2X. Ok. Andamos en la sección de sudaderas. Y camisitas Active. O sea para hacer ejercicio. $13 dólares por esta. Usualmente aquí es donde van a poner sus sudaderas. Y en esta es de la marca Didas. En verde. En tamaño extra grande. Y sale por $30 dólares. Con gorrito. Bolsitas. Champion. Es una camiseta de manga larga. $11 dólares por esta. De $20 dólares. Marca Champion. Gorrito. Tiene esto en la parte trasera. Y tiene bolsitas. Under Armour. De $25. En gris. Como les digo es extra grande. Puma. $15 dólares por ella. Esto es exacto como lo que acabamos de mirar hace ratito. Esto es un poquito diferente. $20 dólares por esta. Una Puma. En extra grande por $30. Creo que esto a lo mejor le quedaría a los pantaloncitos que miramos. $13 dólares por esta. Under Armour. Con gorrito y toda la cosa. $22 dólares. Adidas de manga larga. De $15 dólares. Pero la tela como les digo no es muy gruesa. Reebok. Toda mal colgada. Pero ahí va. $13 dólares por esta. Otra Adidas en blanco. De $13 dólares. Under Armour. $13 dólares. Aquí tienen otra Adidas en grande. Esta sale al bajo precio. De $25 dólares. Borrito. Bolsitas. Quicksilver. En un azul hermoso. $20 dólares. Por esa. Huskies. De la marca Adidas. $20 dólares por esa. Está apretadito. apenitas, pueden mirar uno a gusto y aquí tienen esta otra que sale a 25 y la marca es esa NBA Vanhausen de 13 dólares, con un gorrito y todo, esta puma está muy bonito el color, 11 dólares por ella, si encontré la que le va, miran este es el pantalón de 22 dólares en extra grande y luego aquí está la puma que es así, muy bonitas ¿verdad? a ver, en la parte trasera no, no tiene nada aquí las dejo que el eterno me las bendiga, gracias por acompañarme, ¿saben qué? miramos carteras, aquí las tengo mero mero enfrente de mí, hay que mirar carteras y aquí ya terminamos aquí con este videíto, estimar doble cierre sale a 13 dólares muy hermosa estas son de 9 dólares y son veganas cierre ahí y cierre al lado aquí tienen una descontada estimar en 10 dólares solamente es la que tiene las florecitas Juicy Couture en rosadito con solamente un cierre sale a 13 esta está bonita de Betsy Johnson en solamente 10 dólares Tommy Hilfiger doble cierre bastante, con bastante espacio tiene este compartimento también ahí este es de 19 dólares toda, toda negra 13 dólares por esta muy hermosa y a ver, de Anne Klein que también es una muñequerita y sale a solamente 10 dólares vamos a colgarla acá para poder mirar estas que están abajo ¿dónde empiezo? no hay una útica como un tarjeterito en solamente 9 dólares y es así de la parte de adentro pero no tiene nada más incluido solamente eso aquí está una plateadita de la marca Yes esta está atorada ahí es así y sale por el bajo precio de 19 dólares que diferente aquí tienen otras en la parte de abajo la tienen así así 20 dólares ah no, son 19 me llega la información muy lenta al cerebro otros 19 dólares miro el número ya para cuando me llegue al cerebro unos cuantos segundos después 10 dólares por esta de la marca náutica lo que es andar cansadito aquí veo algo con brillitos ah, esta es Tim Allen está muy bonita ponen eso nada más con espacio aquí tiene un cierre aquí y sale solamente 13 dólares otra incline y es de 15 dolaritos esta abre aquí con un botón y tiene esos espacios ahí ¿saben qué? no encontré nada bueno en los zapatitos así que vamos a mirar bolsitas, ¿ok? estas que tienen aquí al frente 110 dólares de la marca Kate Spade mochilita es así dos compartimentos aquí y esta es de la marca Chauvin 60 dólares por esta tiene cierre en el centro y dos compartimentos a los lados su correa Raspberry me gusta está muy hermosa tiene muchos colores diferentes Junie & Burke Toad grande cierra con este pasador ahí y sale a 100 dólares miren esta con perlitas de la marca Kate Spade pero está súper pequeñita 90 dólares por ella tiene cadenita y la correa es así y aquí arriba tienen otra Junie & Burke y una Coach de 150 dólares cierran la parte de arriba dos compartimentos a los lados tiene todos estos colores tiene patitas no, si está muy pero muy bien la bolsita mochilita Calvin de 70 dólares y otra bolsita muy hermosa de la marca Calvin esta tiene cierre en la parte de arriba sale a 60 dolaritos y esto de Animal Print es Michael Kors en 90 esta también va a cerrar nada más con ese pasadorcito que tiene ahí de la marca Calvin 50 dólares la correa es así y solamente tiene ese compartimento también en la parte trasera Calvin de 50 dólares esta se me figura como la señora de 101 Domation mitad del cabello negro y mitad blanco Michael Kors con lentejuela sale a 120 dólares así y así de la parte trasera esta ya la hemos olvidado 100 dólares y aquí tienen una Calvin de 70 dólares como un bachadita así y luego esta en café que es igual Kate Spade y está preciosa 110 dólares por esta es así compartimento en la parte trasera abre de aquí y abre así está bonita Fast Party como es carterita de 30 dólares en amarillo me encanta este color es de la marca Calvin que bonita bien diferente ¿verdad? otra Kate Spade en cafecito por 80 dólares Coral de 50 pero casi segura que esta ya la hemos mirado antes y aquí tienen esta de 70 dólares bolsita como acharolada de la marca CK cierra en la parte de arriba y al parecer tiene dos compartimentos a los lados que bonita bueno ahora si nos vamos que el eterno me los bendiga gracias por siempre acompañarnos nos miramos hasta la próxima mis amigas adiós